Las mejores aventuras comienzan por la grabación de un vídeo. ¿Se está transmitiendo a toda la galaxia? Las mejores aventuras comienzan por una simple visita a la bañera. Esta no es una bañera de verdad y no sirve para baños de espuma. Las mejores aventuras comienzan por Pato. ¡Eso es genial! Pato Aventuras. Nuevos episodios de lunes a viernes a las dos y media en Disney Channel.